Vamos a ver algunos detalles del Congreso del Movimiento al Socialismo, que ya es este martes 3 de octubre. Hablamos de los dispositivos de seguridad y de las posiciones que están adoptando algunos dirigentes. La UCAE será el epicentro político del MAS la próxima semana, y el tema de seguridad en un contexto de división toma ribetes interesantes. Veamos. Las seis federaciones del trópico anunciaron una vigilia que iniciará a las 0 horas del martes 3 de octubre. Una en el punto de entrada al trópico conocido como Locotal, del lado de Cochabamba, y otro de los puntos en Bulobulo, ingreso del lado de Santa Cruz. El tránsito será libre, pero vigilado es lo que indican. Ante presuntas denuncias de intentos de interrumpir el Congreso del MAS, las organizaciones dispondrán de 4.000 personas que servirán de seguridad en la UCAEÑE. El evento tendrá lugar en la sede de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. El coliseo tendrá cinco anillos de seguridad en los que se controlará identificación a los asistentes, es decir, credenciales de militancia o permisos especiales a la prensa, y otros. No existirá la presencia policial. Y según informaron dirigentes del trópico, 4.000 personas de las organizaciones sociales de otras partes del país serán quienes den esa seguridad. Entre tanto, la dirigencia de las seis federaciones del trópico acusa a algunos ministros de Estado de pretender interrumpir el Congreso del Movimiento al Socialismo. Nosotros tenemos toda la información que se han reunido ayer, anteayer, hace dos días aquí en la Muyurina, para poder también decir al ministro, hermano Novillo, te hemos tenido mucho respeto, pero no quisiera que estés metido en esto. No te vamos a perdonar, pero que estés queriendo sabotear el instrumento, eso no te lo vamos a perdonar. Y evidentemente también algunos ministerios, como la ministra de Culturas, que siempre ha estado saboteando los congresos, no vamos a perdonar y tampoco vamos a medir consecuencias, y si en caso hay infiltrados. Desde el día 2, desde el día 2, desde las 6 de la mañana, vamos a tomar completamente todo lo que son los 4.000 compañeros, todo lo que es la población de la Ocaeña. Nuestro coliseo, que es nuestra sede principal de las seis federaciones, cinco anillos a la redonda, ¿no? Y también, por supuesto, la vigilia permanente desde Locotal hasta lo que es la frontera de Santa Cruz.